Buenas noches como tema de esta sesión por algunos elementos que quiero poner a su consideración pero curiosamente Frank lo deja y ahí lo retomo yo Frank lo toma en un espectro y yo lo tomo en el espectro y con el artista bueno, de entrada pues tenemos lo que es el anillo del juego de pelota un elemento importante ya estábamos, ya comentaba Frank lo que es el enroscado en el enroscado indefinidamente de que sean serpientes, de que sean aves, de que sean otros elementos siempre esto es muy importante es la interacción la mutua dependencia o interdependencia de los complementarios y esto se puede aplicar en diversos contextos pero la idea es esta, lo que se une, lo que se ata o lo que se depende de lo que quieres dar por favor bueno, esto es nuestra entrada uno de los elementos característicos del cual vamos a analizar desde el punto de vista iconográfico no vamos a lanzar teorías que ya todo el mundo conoce cuando un momento se busca hacer el juego de pelota que se encuentra teorías astronómicas, religiosas, rituales de todo tipo de teorías vamos, estaría de sobra volver a repetirles lo que me interesa a mi es ver los aspectos iconográficos y el tratamiento que se les da en la plástica entonces, que es lo más importante o lo más recurrente bueno, un par de curadores opuestos en un campo de juego interaccionando tirando de uno hacia el otro costado a partir de un punto de atención que es la pelota la pelota, como bien decía Frank su labor tiene que ser cruzar una línea el aro de juego de pelota este aro originalmente no existía es decir, el trabajo arqueológico que se ha hecho se ha encontrado que existen juegos de pelota desde el otro lado el meca sin anillos parece que es una adaptación hostelosa pero, todos reparten unas características esenciales que es un punto central en la cancha del juego de pelota y este punto es el que tanto hemos hablado donde se juntan los cuatro puntos en el centro y este sirve de axis mundi una puerta que nos lleva a otra dimensión que desde el punto de vista religioso puede ser supermundo pero desde el punto de vista psicológico puede ser pasada a la percepción inmediata una percepción superior ¿Quieres hablar por favor? la forma característica del juego de pelota pues siempre se ha interpretado como una y una griega perdón, una y latina hostes esta es la característica ahora, la pregunta que yo me hago cuando veo este tipo de juegos son posteriores es decir, esto ya es... esto es ochicalco no es la teoría es los patios cabezales los patios cabezales los patios cabezales en el juego mismo no tienen una actividad práctica lo que tiene una actividad práctica en donde están jugando lo que es en el campo intermedio en este corredor aquí está rebotando la pelota cuando llegué al campo un cabezal hay esa promotora un tanto en teoría según el deporte como se maneja actualmente en el campo sin embargo en estas partes se está rebotando la pelota y está pasando de un lado al otro constantemente y regresa pero cuando llega a los patios cabezales ya no puede rebotar simplemente se sale entonces si no tiene una función práctica tiene una función simbólica y esto complementa el significado es... este... no lo podemos llamar juego ¿no? lo podemos llamar virtual un virtual que consta de los elementos que estamos aumentando y algunos campos se vuelve a soltando ¿qué le das por favor? bueno todos conocemos este juego de pelota se encuentra en el hormonico eh... ven ustedes sois un juego de divinidades bueno este es otro punto importante no estamos hablando de que sea un juego real y que sea documental no porque también los rituales hablan de juegos donde están jugando este... Wema contra los colores no se puede jugar ese juego ¿no? realmente en esta... en este mundo de percepción no se puede jugar se puede jugar en otro juego digo en otro ambiente en otro nivel de... pero haciendo la... 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 lo que está significando bueno le quería mostrar esto justamente por eso porque no en todos los casos se puede leer esto como un deporte ni como un elemento documental ¿no? tiene que ver la... 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 metafísica y nosotros hablamos de otro contexto ¿no? ¿Puedes dar por favor? Ya se quedó. No hay orden. No sé por qué no hay orden. Es que ya es de las últimas. A ver si lo pueden checar. Porque, bueno, lo podemos dar en desorden, finalmente, porque hay algunos elementos que quiero ir haciendo un poco a poco infasis en cómo le vas a estas teclas. Pero, pues, vamos a ver que hoy nos vamos. Es que es que el campo antiguo no tenía el efecto de el teclado. Ah, no, pero... El restángulo. Sí, de hecho, le voy a poner el restángulo. Sí, esto me se me da. Bueno, esta foto es de las primeras. Se la puse así porque esto es Cantona. Cantona en el Estado del Pueblo. Casi con la inmencia con el ejército. Esta es una de las ciudades más... ¿Cómo se puede decirlo? Ciudad de Puebla. Con más edificios. Tiene kilómetros y kilómetros de caminos. Este es un arreglo inaccesible porque prácticamente no hay agua por ahí cerca. Estaban muy áridas para llegar ahí. Ustedes tienen que arretarse horas de la carretera. No encuentran ellos, no encuentran postos cercanos. Pero lo que interesa, pongo esto porque es el lugar que más juegos de pelota se han encontrado. 27 juegos de pelota 27 en un solo lugar. Es decir, pregunta, ¿por qué tantos? ¿Para qué tantos? No sé si ustedes han ido a ese lugar. Yo tuve la oportunidad de ir y me llamó la atención no tanto los tantos juegos de pelota que bueno, finalmente por sí mismo ya es impresionante cuestionarse por qué tantos. Sino que había uno que medía como tres o tres metros. Para niñitos. Y yo no creo que un niño podría estar igual que anda la pelota. Es decir, ¿qué finalidad puede tener un campo tan pequeño? Porque además los campos, el camino va ascendiendo es como una colópolis va subiendo el camino hasta la llegada de la pirámide superior en la parte más alta del cerro. Pero todos los caminos pasan especialmente por los campos de pelota. Se abren clases en campos de pelota. Se abren clases en campos de pelota. Es decir, ¿qué no podría pasar por todos los campos de pelota? Así lo ejecuto. Yo creo que estará para averiguarse con el tiempo y con los descubrimientos arqueológicos. ¿Qué ofrendas hay en el ojo de esos juegos de pelota? Otro juego de pelota interesante es el que se encuentra en el cañón de Chaco en la visión. Es un juego de pelota global. Entonces, no todos los juegos de pelota, al menos que tienen herencia de Anáhuac, tienen la forma de bailar. Obviamente aquí hay una variante, pero el significado también debería haber cambiado en el mundo. ¿Qué es el otro juego? Este es una recreación del juego de pelota que juegan los gemelos en el mundo en Xibalba, porque se va a hacer una película. Entonces, aquí estuvieron indagando cuáles son las características de los elementos fundamentales que se están recreando en Xibalba, en ustedes, talaguitas, es el significado. Obviamente aquí están dando la idea de un mundo real. Y pero ya lo hablaba ahorita, es decir, no necesariamente estamos hablando de que ahí abajo de la tierra hay alguien jugando a la pelota, ¿no? Pero de que hay alguien arriba nos está viendo. No, estas son las cuestiones de religiones que vienen de la comunidad a la pelota. A veces esto tiene que ver más con la conciencia que realmente con una interpretación de la historia. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Características interesantes de los juegos de pelota que se conocen actualmente. Bueno, lo que queda es chichinizada. Como ustedes saben, hay seis relieves, tres de cada lado. ¿Se acuerdan que la pelota más grande que se conoce hasta ahorita? La pelota, la pelota tiene una característica interesante. Es una calavera y Frank de Agüita no de la calavera. Aquí nos hace un dibujo de la pelota con la calavera. La calavera que tiene no la representación de la muerte, sino que está en el culturario. Un personaje del cual le salen siete elementos, seis serpientes y una planta que está floreciendo en el cuello. Es la cabeza del personaje. Es la del árbol. ¿Te acuerdas? Claro. Sí, del ereño. se está recreando el punto del hipópolis. ¿De qué les da? Aquí hay un dibujo de la escena central. Yo me puse a contar las últimas veces que fui cuantos curadores de la escena central. Varía, es curioso. No es una réplica, no es una propia uno del otro. A veces tiene tres, a veces tiene dos de curadores. Pero ahí es un poco interesante. Probablemente este personaje que supuestamente está relacionando constantemente el juego de pilota con la decapitación. Real. O sea, los arqueólogos lo dicen, sí, había 76, y ahí se decapitaba la gente. Así lo asocian. Qué cosa increíble, ¿eh? Sí. Es que falta tomando en cuenta que este personaje no está ahí desangrándose en el piso tirado porque no está vivo al contrario. Es un mito. Además, en el mito te dicen claramente que siguió jugando. Le cambiaron su cabeza por una fruta y siguió jugando. Es más, el decapitado es el actor principal del juego. que se leen con una cara con una fruta. Es que no, vos lo necesitas leer como tú. Sí. No, acá hay, acá. Pero es un tocado. En el trito tiene como una cara dulce. Ah, aquí sí. No, su pectoral es que yo utilizaba en el trito lo que tenía en el espalco. Este, me ven ustedes. La creña hablando. O sea, no estamos de ahora que me dan la cabeza y ahí está. No, está hablando. O sea, manifestación, texto. Esto quiere decir algo más allá. El personaje en posición ritual, ¿no? Este, respetuosa que está enfrente de su cabeza. Esto es algo que hemos estado viendo regularmente en los tólices que nos están mostrando. Este personaje que se quita la cabeza o que tiene la cabeza en la mano y que se quita con una cabeza. Y hoy vamos hablando de aspectos que no son reales, ¿no? O sea, no quedarse con la idea de que aquí había sacrificios humanos o sacrificios cotanos de la naturaleza. Y otro emblema del mito que está muy claro dentro de la pelota cabeza que escondieron el texpado que tiene en la mano allá. Ah, claro. ¿Ves? el texpado y por eso fue que para que dijo no, yo no puedo poner la pelota porque la pelota me va a matar. Tenía un pedernado dentro. Es el mismo son dos signos para prestar la misma cosa que es el encaje. Ah, ese es el punto de la idea. ¿Tú te preguntan qué están haciendo el otro juego? Bueno, los señores encuentran que le dicen que es un centro de la vida. Hay algunos elementos también característicos del juego que son manoplas. Estas manoplas incluso a veces pueden parecer a los yugos de los que se están hablando de los animales. Y recuerden que los yugos tienen asociaciones con el monstruo de la tierra. ¿Así les va, por favor? Vamos a ver más elementos. Este es otro juego de pelota, Tajín. Pasamos de Chichinitzá al Tajín y vemos nuevamente el mismo concepto. Nuevamente el cuchillo. Pero aquí ven ustedes la delicadeza con la que toman los brazos de este personaje que está sentado. Y se supone que de esta forma se mueve el cuchillo de la cabeza. Sencillo, ¿no? Cuéntame nada más de la cabeza. Además, uno de los enemigos característicos del Záquerismo